El año escolar 2019-2020 culminó satisfactoriamente. Hoy conoceremos la experiencia de Valentín Durán y su familia. Mi experiencia vivida en el anterior año es que la integración de mi núcleo familiar fue más avanzada aún. ¿Por qué? Ya que yo por medio de las clases virtuales yo poseía muchísimas interrogantes y dudas que al momento no podía responder ya que no tenía conocimiento significativo. Pienso que mi integración fue mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque mis padres, los vecinos, mis amigos, profesores, me importaron su ayuda y su apoyo a ayudarme a responder esas interrogantes y dudas que yo obtenía en ese momento. Al principio fue un poco difícil porque es ajustarnos a ser padres docentes. Al momento pues tenemos otras responsabilidades en el trabajo, pero con ellos hay momentos de tipos de contenidos o asignaturas que de una u otra manera pues se han olvidado. Pero nos han servido porque venimos otra vez alimentando aquellas experiencias que fueron adquiridas anterior. El aspecto positivo del plan de una familia, una escuela fue la integración de la familia, de unirnos más, compartir experiencias, recordar, desenvolver baúles de aprendizaje que nos hicieron integrar más y se hizo roles de responsabilidad y aprendieron un poco más conocimientos que a lo mejor uno al momento de trabajar pues no puede dárselo al 100%. Ahorita con esta estrategia, lamentablemente por lo del COVID, pues de una u otra manera pues fue positivo porque ellos aprendieron un poco más de lo que es el hogar y la familia. De continuar con la cuarentena social y colectiva, el Plan Nacional Cada Familia, Una Escuela Seguirá educando a miles de niños, niñas y jóvenes que como Valentín siguen desde sus casas las clases virtuales fortaleciendo el futuro de nuestra nación. Desde el estado Táchira, reporta Jenny Ovalles en la cámara Freddy Rojas.